Bueno, yo vine a saber cómo están las cosas. ¿En qué sentido? Quiero que me explique Nico. ¿Cómo están las cosas? Usted pregunte. Quiero que me explique qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo están las cosas? Las cosas tan complicadas, tan difíciles, creo que a partir de ahora se abre una oportunidad de reencauzarlas, pero eso va a depender sobre todo de la fuerza que pongan los protagonistas por suturar algunas medidas. Vamos a ir haciendo insert, porque yo los voy a ir cortando en cada palabra que me haga ruido. Desde hace rato ya, y yo me diría casi desde un primer momento, que el Frente de Todos es una pirámide que se sostiene por la punta y por la base. ¿Qué significa? Un montón de señoras que están preparando el mate, quieren saber. Si no era por Cristina y Alberto, esto volaba por los aires hace varios meses ya. Sí. Que los que tenían la voluntad de evitar que esto chocara, eran ellos dos. Hay que ver qué pasa con ellos. Hace de cuenta. ¿Podemos decir que tenemos el ejemplo de que papá murió, mamá se puso de novia y lo bancamos porque es novia de mamá? Y cuando se separen... Es un ejemplo que tiene sus complejidades, pero puede ser, sí, ¿por qué no? Sí. O sea que, así. Sí, con una diferencia, digamos. Imagínate todo eso en una casa con una hipoteca que están a punto de ejecutar y que si se separan te vienen y te ejecutan el disidente. ¿Sí? Si siguen juntos no sabes si la salvás o no. Las causas que tenía mamá eran como para que, judiciales que tenía mamá, era una manera de que esa sociedad, digamos, la salve, lleguen a buen término. No, creo que esa sociedad fue una decisión de ella en su momento, absolutamente libre y empoderada. ¿Por qué pensaste que fue él? ¿No había otro? Algunas personas que transitan esos círculos decían que la idea original era de otro dirigente que falleció trágicamente un año antes de poder asumir la candidatura. ¿El helicóptero? No. No, la de Nautos. ¿Cordobés? Nautos, Cordobés, sí. Hay como una característica... Ojo, igual no me consta lo anterior, te digo, cuesta que circula... Sí, está bien, si no hablamos nosotros que tenemos que andar adivinando, ¿quién va a hablar? Nos enteramos, digamos, de lo que pensó Cristina el día que sacó el video ese anunciando la candidatura, con lo cual... ¿Podríamos decir a esta actitud del partido que tiene un gran ejercicio de equivocarse mamá cuando elige? A veces sí, a veces no. Se equivoca... A ver, se suele decir que el que no patea los penales no lo cerra, ¿no? Sí. Bueno, muchas veces... Yo me estoy yendo... El que lo erra, se putea mucho. Sí, bueno, el que erra se tiene que a veces desbancar algunas puteadas, pero creo que tomó decisiones muy valientes en su momento, muy pragmáticas contra lo que se suele decir, y muchas veces muy generosas, en el sentido de que incorporó gente que le había hecho daño. A veces con más éxito, a veces con menos. Ahora, me vino con muchas preguntas. A mí me interesa saber qué piensa Dati y todo esto. Ah, yo no pienso nada. Yo no pienso nada. Digo, ¿ustedes no notan una militancia que lo que más tenía era épica y que se está sintiendo como que están tratando de entender y ya no entienden? ¿Vos qué notas? ¿Vos la ves, esa militancia? Sí. Sí, yo estoy tratando de entender la jugada y no sé cómo es. Y tampoco estoy en esta vida para entender la jugada. Soy un tipo caliente que tiene banderas. Mi función es arengar y hacer canciones para que la tribuna cante. Y no tengo que entender la cosa. Bueno, pero ahí hay algo que vos decías hace un rato que es cierto. Hay veces que falta como una comunicación más directa, ¿no? Como que se dan vueltas. En vez de decir las cosas se utilizan metáforas, imágenes. Y hay una cierta orfandad por parte de la militancia con respecto a una línea política. Decir, che, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde salimos disparados? Yo en política y en mi partido y en mi movimiento y en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo. Viste que hay directores técnicos que tratan de no, que salta el fusible y juegan... Que no arriesgan, no arriesgan nada. Que no arriesgan, que van al resultado, que en definitiva no juegan, que era lo que mejor hacían. ¿No? Porque cuando vos venís acá y venís a conducir, que siempre conduciste y conduciste bien y qué sé yo, y venís con que, uy, parece que el de Desur iba a poner una pauta y si vos decís esto, no, y si no, y tu mamá, tú peleaste con tu señora y tu hijo se llevó materia, te queda muy poco para conducir, para jugar. Entonces vos estás como muy condicionado. Te veo decepcionado, te escucho decepcionado. Yo, la verdad que, básicamente, me decepcioné el día que ganamos, porque pensé que teníamos que ganar por el 70% para hacer cambios profundos. Que si no siempre, viste cuando el boxeador va a Las Vegas, si no gana por no cabo en el segundo round. Teromorfan, teromorfan en la tarjeta. Teromorfan, entonces, estos muchachos saben hacerlo muy bien. También, ayer los he escuchado a ustedes que decían que lo hacen bien, que yo creo que Artemio decía que no se puede gobernar o hacer política sin tener algo de mafia, que lo hacen por eso, no sé si te acuerdas que... Algo así, sí, 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 algo así. Y me parece que el tener escrúpulo y el no tener escrúpulo en la batalla es un amplio margen de... Dijo que el capitalismo en esta etapa era mafioso. Claro, claro, claro. Por eso le alcanzó solamente un año para hacer todos los cambios profundos y le sobraron tres años para mirar películas. Y en la reposera. Y en la reposera. Y nosotros estamos ahí como esperando. Yo los escucho mucho a ustedes y aprendo muchísimo y veo... Pero siempre tengo la sensación, inclusive cuando lo escuchaba a Lili Jalaco, Nicolanto y qué sé yo, siempre tengo la sensación de que llegamos al punto donde hay que hacer un track y no se hace. Entonces ustedes, con todo un rigor científico, fundamentalista y filosófico, llegan a la misma conclusión que llego yo con esta cosa básica. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto de cuando todo está mal en tu familia y vos tenés otra mina y te dedicás a facturar y tu mujer sale con el profesor de tenis y tu hijo tiene un almacenado de marihuana y tu otro hijo se lleva materia y la señora que trabaja en tu casa ya se da cuenta que como no hay conducción te roba plata y nadie quiere mover nada para que no se caiga el yenga. Entonces todos se convierten en un partícipe de una asociación ilícita. Nadie quiere mover nada porque no se caiga en la maderita. Entonces yo jugué un día con Gerardo Sofobia y el yenga. Y me hinché tanto las pelotas que agarré y lo tiré a la mierda. Digo, habría que alguien te tendría que tirar toda la mierda para ver lo que pasa. ¿Y ese no fue máximo? Lo saludo a Cibeira. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Todo bien. Te salvo Cibeira. Yo, vos decís, escuchabas a Alanto, Saria, todo. Yo me acuerdo mucho del día que Cristina designa a Alberto como candidato y el diálogo que tuviste vos con Navarro. Y yo me acuerdo, hoy lo recuerdo con mucha lucidez ese diálogo que tuvieron, que ustedes percibieron que en esa designación había como un reconocimiento de un límite que habías fijado, Cristina. Bueno, o sea, las relaciones de poderes es tal que yo no puedo ser, tiene que ser él. Bien. Porque se iba a hacer un gobierno muy hackeado, muy militado. Sí, sí, sí. Y es lo que estamos viendo. Pero ¿sabés lo que pasó? Bueno, cuando Perón hizo el Frejuli, había un montón en el frente. Pero después lo teníamos nosotros. ¿Usted se acuerda? Sí. Con el lado de Eduardo Ramos, íbamos a empujar el auto. ¿Sí? Es que ahí creo que está la clave. El gran déficit que hay en este momento es de conducción. No hay nadie que diga, es para allá, y todo el mundo gire la cabeza en esa dirección. Creo que ahí está el problema. ¿Qué pasa con el Frejuli? Bueno, con Perón había un conductor y unos socios que acompañaban. Con Néstor pasaba lo mismo. Néstor decía, todos estos son hijos de puta. Bueno, son hijos de puta que van para donde yo digo. Lo necesitamos adentro, porque si están del otro lado nos juegan en contra. Con Cristina pasó lo mismo un tiempo. Después del 2008 empezó a desgajarse un poco. Después del 2011 se aceleró un poco más ese proceso, que obviamente terminó en todo lo que ya sabemos. El 2015, cuatro años de Macri, y la necesidad de recrear esa alianza de una manera más artificial, porque justamente ese lugar de conducción en todo caso estaba disputado, o había de conducciones parciales. Y lo que pasó en estos dos años es que esas conducciones parciales se terminaron, a mi gusto, diluyéndose, para pasar a ser no conducciones. Hoy Alberto no conduce a la facción que supuestamente le responde. Cristina tampoco conduce del todo al kirchnerismo, porque no da mensajes claros en ese sentido. Entonces saca videos que estamos después cuatro o cinco días discutiendo qué quiso decir. Eso tampoco sirve, digamos, en una circunstancia como esta. Y el problema, y ahí me permito quizás y sentir un poco con vos, de patear el shenga, es que las piezas de madera se caen arriba de las personas que lo están pasando muy mal. Muy mal. Y si no la otra, ¿cuál es? Si vamos a hacer Venezuela, se llama ahora Venezuela. No, más vale, creo que no... Es la frase del poeta. Digo, ya va a ver cuando llegue tu padre, ya va a ver que llegue tu padre. Para, para mamá, no esperes que llegue mi papá. Pégame vos, dale. Total, ¿me entendés? Porque si no es un terrorismo que te dilata, que el enemigo sigue trabajando mientras que alcanza pelota, retrasan el juego, y que siguen pasando cosas. Y que, a ver, yo tengo una persona que amo, y hace treinta años llega tarde, pierde aviones, y yo siempre le digo, estuviste treinta años con esta estética y este formato de vida, ¿por qué no probás una vez cómo es la otra? ¿Eh? A ver cómo es. A ver cómo es. Digo, estuvimos tratando de que... No, no, y viste por el campo, y no, y el enacombo, y viste que no se puede, cablevisión, porque no... Y digo, la puta que lo parió, para vivir como vivo, mejor no morir de viejo. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Y la verdad, yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida, en todo sentido, y uno como caga, come, coge y juega al fútbol. Este, y la verdad que yo no necesito saber mucho más y analizar mucho más para saber este, cómo deberían ser las cosas. Eh, chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Este, hasta ahora no cumplimos las... La... No, no, no hemos cumplido, ya sé, hubo pandemia... Pero... Este... Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nosotros no supimos cómo hacer el con, nos cagamos hasta el tiro entre nosotros, todo lo que ustedes quieran. Ahora, nosotros sabíamos apagar el fuego, ¿eh? Nosotros sabíamos apagar el fuego. Nosotros en los momentos de emergencia cumplimos en la historia. Y salíamos y le damos de comer a la gente. Y eso no está ocurriendo. Te cortaron el agua, en el medio. Igual estoy absolutamente de acuerdo con ese diagnóstico. Lo que digo yo es, estamos ante una circunstancia histórica muy particular donde tenemos a tipos que, en general, se alinean con la derecha, a pesar de ser parte del movimiento peronista, como Daer, como Caló, hablando de expropiación, de retenciones y demás. No rompamos justo ahora, aprovechemos a hacer músculo. Aprovechemos a hacer músculo porque las circunstancias claramente dan para eso. Son tan graves que hacen que un montón de tipos que, en general, se fijan para qué lado cae la balanza, en este momento dicen, no, che, tenemos que hacer fuerza. Yo creo que el tema es que Caló no toma decisiones en ese sentido. No, está claro. Y le tiene que tomar las decisiones en otros. Por eso, a falta conducción. Pero creo que si en este momento encontrás un pacto que le dé una conducción al frente de todos, aunque sea por dos años, aunque sea de manera interina, pero que se diga, che, vamos en esta dirección, hoy puede haber una fuerza atrás suficiente como para hacer algunos de esos cambios que esperamos estos dos años y que no llegaron. El año que viene tenemos elecciones. Sí, por eso mismo. Y lo estamos pidiendo eso que vos estás hablando ahora, yo lo escucho desde hace dos años que te acabas. No, por eso yo te hablo de las circunstancias que hay hoy, que son muy distintas que hace dos años. ¿Cuándo me parece que se jodió esto? Cuando empezaron a operar a Cristina por los diarios, sinceramente. O sea, en el 2007, más o menos. No, 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 dentro del Fuego Amigo, digamos, no, adelante. O sea, en el 2007. No, 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 bueno, sí, tenés razón, en el 2007. Eso del Fuego Amigo también tiene mucho que ver. Eso del Fuego Amigo tiene mucho que ver. Le atacan a Cristina y se defiende a Cristina. Le atacan a Ofelia Fernández y se defiende a Ofelia Fernández. Le atacan a David Ibriva y se defiende a David Ibriva. Ellos son corporativos. Ellos tienen la contención económica y judicial con Pepín Rodríguez. Ellos son corporativos. Y lo corporativo del Gomía, de la trinchera, siempre fue sustentado por lo ideológico. Me llama la atención porque ellos no tienen ideología y tienen un comportamiento de estructura orgánica mucho más interesante que el nuestro. Nosotros abandonamos al que cae en cana. Nosotros abandonamos al que cae... ¿No? Sí, sí. Y últimamente, si cae Aníbal Fernández, ah, se defiende a Aníbal solo. Todo es mancha venerosa. Me parece que como gente de negocios tienen más claro cuál es el negocio. Al peronismo le cuesta un poquito más saber cuál es el negocio. Salvo este que vos dijiste, que está en la genética, digamos. Tenés que atender a lo... A ver, a un peronista no le podés explicar cómo se resuelve el hambre. Le explicáselo a cualquier otro, digamos. Pero un peronista no... Eso no se lo podés explicar. Lo tiene que saber. Y si no, no es peronista. Será otra cosa. Pero digo... Pero creo que hay una posibilidad ahora con esto de nuevo, ¿no? Con el tema precios y la lucha contra el capitalismo mafioso. Me pareció genial eso, ¿viste? Si hay algo mafioso, este... ¿Cómo haces para combatir al mafioso? Bueno... Esa lucha es con Cristina. Sin Cristina la perdés. Y no sé si la empezaste. Por supuesto. Pero me parece una buena posibilidad. Después de todo este lío con el tema del acuerdo, el acuerdo se vota hoy. Mañana arranquemos esto para allá. Es para allá. Y vamos todos juntos de nuevo. A ver si llegamos al 2023 juntos. Pero ya el lunes convocó una reunión de nuevo con Funes de Rioja. Y estamos en la misma. Cristina no llegara a hacer nada en el 2023. Que me entubo y me voy... Me entubo en una terapia intensiva y me quedo sin sentir nada y sin anestesiado. Digo, no. Poneme la morfina. Poneme la morfina. Porque ella es la única que tiene la capacidad de... Después lo demás. Por eso el Coti, que ya nunca sale a la compañía y siempre cuando sale, porque ya hizo la medición, ya tenía la medición. Tres meses atrás, ya sabe que Macri me dio último con Urbano, que en la provincia, que todo eso. De los días que... Ya sabe, ya sabe. Y lo que pasa que, inteligentemente, a nosotros nos quitan a Messi. A ellos nos quitan el 4 de... de UPCN, ¿me entiendes? Igual los argentinos sabemos que a Messi, si no lo rodeas de un buen equipo, te vuelves en octavo de final. Sí, 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 sí. Para vos sí o sí, 2023 tiene que ser Cristina candidato. Yo se lo dije a ella. ¿Qué vas a hacer en el 2023? Porque si no vas a hacer nada en el 2023, yo me voy a... me quedo tranquilito y no jodo más. Porque yo no estoy para enamorarme de cualquiera. Yo no estoy para enamorarme de cualquiera. Yo durante 4 años la pasé muy mal, amigo. Yo soy un artista popular, muy reconocido. A mí me escupían en la calle con mis hijos y qué sé yo. Digo, yo la pasé muy mal. Entonces yo tengo bien claro cómo trabajan estos tipos y qué es lo que van a hacer y qué van a ser mucho más fuertes de lo que fueron y qué sé yo. Si ella, que es la única garante de lo que puede haber resultados y qué sé yo, si no es ella, yo, viste, agarro y bolsito y me pongo a hacer la moriquita que me sale bastante bien y mal no me ha ido. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que romper, hay que voltear a Yenga? Es que nosotros nacimos así. Nosotros nacimos volteando a Yenga. ¿Por qué crees que fue el 17 de octubre? ¿Quién crees que fue un foro de Foster? Ya está, vos decís, hay que decir, bueno, este gobierno no anduvo, no fue lo que pensábamos, vamos a hacer otra cosa. Sí. Aparte, bueno, vos me preguntás a mí como si yo fuera Jorge Alemán. Y yo dije, mirá, sí, y vos, estoy, viste, ¿qué sé yo lo que hay que hacer? Ojalá lo supiera. Pero se supone que los hijos de puta que están arriba saben lo que hay que hacer. Que no me vengan a mí a decir, viste, este, porque al final es mentira. Cuando Cristina nos dijo en el 2016, empodérense ustedes, empodérense ustedes. Decís, nosotros nos empoderamos y salimos a los artistas y salimos a, hicimos el Parque Saavedra y empezamos a laburar, hicimos artistas y salimos a hacer videítos, esos videítos de los Pancho y qué sé yo, que en el 2016 eran prácticamente, eran bombas que se lanzaban sobre el gobierno, esos videítos de mierda que hicimos nosotros y qué sé yo. Pero uno se empodera también hasta ahí. Después, el director técnico dice quién es el que pateaba en los penales, viste. Llega un momento donde nosotros vamos hasta ahí y nos empoderamos. Y nos empoderamos y ¿hasta dónde va? Va hasta la puerta del Congreso. Más no podemos hacer. Este es un gobierno también que le han tocado todas, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Estaba prácticamente en defuad con los bonistas, con el Fondo Monetario, en recesión. Le agarró la pandemia. Ahora viene la guerra. Ahora está terminando de resolver las deudas. Bueno, se puede plantear. Este es un gobierno de transición y en el 2023 va a venir. Pasa que uno tiene que pensar si es Alberto Fernández el indicado para una nueva etapa que plantea. Ahora sí. Hay gente que lo convence de que sí. Es más, yo te digo la verdad. Si él mismo no está convencido de eso, no puede hacer lo que hace. Sí, por eso. Si vos sos presidente es porque querés ser presidente más tiempo, digamos. No es porque querés ser presidente hasta un día. Es mentira. El que dice eso no puede ser presidente. Él estará convencido. Después la realidad es otra cosa, pero él estará convencido. Ah, y aparte me parece lógico, es la lógica de la política, que tanto él como su entorno digan, vamos por la reelección. Porque si dice, no vamos por la reelección, mañana lo único que le pediría es que pongan otro nombre, que pongan otra razón social, que no le llame peronismo. Que llame cualquier cosa. Pero no le llame peronismo porque no le llame peronismo. Y ustedes, los que son peronistas saben bien. Se pongan, se pongan cristianismo. No, 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 no. No, 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 no.